Si me imagino que vale, solo que más Son tres juguetes de China, los que aportan los hermanos Llevados traen calaveras, con el oro del más caro Y en Julián se le aló, los hermanos son mentados Nadie se le dio el terreno, porque es caro que le sigas vivo Si quieren ser de la vida, vengan a platicarlo en vivo Porque para estar con nosotros, tienen que pedir permiso Contamos con el apoyo, cien por ciento de mi padre Para cualquier decisión, primero hay que con su carnet En la palabra de Neves, siempre tiene que atar el ser Somos los tres guerreros, de los tres, de los más grandes Los apolan los mayitos, pero el niño es el más grande No se les vaya a olvidar, son hijos del enorme grande Un saludo pa' los altos, porque al cien están los tres Somos como una familia, por nosotras dan la vida Cuando salen los traidores, nos ponemos de rodillas Claro que sí pues, ahí quedó el corrido de los tres herederos Con mucho gusto por acá de...